Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll, no somos gente fina, tampoco lo peor. El mundo no comprende, lo que hacemos aquí, pero cuando alguien viene, es difícil no seguir. Es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí, es un vicio, vicio para mí, es un vicio rock and roll. Yo quiero que algún día, me vengas a buscar, así de paso un rato, te quedas a escuchar. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar. Es un vicio, vicio para mí, es un vicio rock and roll. Gracias. Gracias. Gracias.